La literatura Me mueve mucho la literatura, me fascina leer. Es algo que tengo, esa enfermedad desde muy pequeño. Y obviamente, pues ¿con quién empezamos? Que con Dostoyevsky, que D. H. Lawrence. La cantidad de escritores que he leído me fascinan y me figuro cosas y después se vuelven cuadros, algunos. No sé cuándo empiezo a pintar, empiezo a pintar cuando siento el impulso y el entusiasmo por encontrar algo que anteriormente había visto, ya sea en una excelente exhibición. Pienso en lo que estoy viendo y en lo que lleva mi mano y en la emoción que siente cuando termina una forma y se da cuenta que, pues no, no es así, ¿verdad? Siempre me ha intrigado mucho la gente, sus cuerpos, son muy bellos. Digo, de quien sea, ¿verdad? Es una manera de expresarse, de hablar. Cuando yo veo a la gente no necesita ni hablar, basta con verla. Ya sabía uno, ¿verdad? Pues sí, tenía un cierto proceso, un cierto estudio de estudiar las expresiones faciales de muchas personas. Es más, tenía libretes completitas con puras caras, caras, caras. Me interesaban mucho las caras. Que no es tanto la técnica, sino la idea que está uno haciendo. Porque la técnica, pues pueden ser diez técnicas diferentes, quince. Pero la idea es lo que importa. ¿Qué tanto puede uno beneficiarse de una idea? Ese es el chiste, yo creo, de todo, ¿verdad? Mi madre murió cuando yo era muy joven. Mi padre se dedicaba mucho a todo lo que era el arte comercial. Si le presentaban una medicina de algo, pues él se ponía a divertir dibujando pastillitas, nombres y todo. Y sacaba cosas muy buenas, era muy connotado, bastante connotado. De eso vivimos muchos años. Él nunca vendía sus cuadros. En primera, porque no era algo que le pertenecía o quería hacer, ¿no? Porque nunca lo hizo. Mi padre nos envió ya harto de las escuelas de paga y eso que nos podía haber mandado. Llegó un momento que le dijo, oigan, pues ahora se van a enseñar lo que es una escuela pública. Es como entramos en una escuela que se llama La Belisario Domínguez. Que estaba enfrente de la Esmeralda. Y pues me metía mucho a la Escuela de Pintura y Escultura. Me fascinaba el dibujo. Veía cómo dibujaban y todo. Hasta que dije, bueno, ¿y qué tiene de malo? Si de noche tomo un curso de dibujo y de día, pues todavía puedo ir a la prepa. Entonces estaba la preparatoria 2 de iniciación universitaria. Así es como ya empecé en la prepa 2. Pues se iba y cuando venía, mi primer clase fue con el maestro Sanz Valmori. Y lo primero que hizo Sanz Valmori, mira muchachito, si tú quieres de verdad ser artista o trabajar como artista, antes me vas a dibujar esto y me lo entregas. Arrugó así un papel, lo puso con una chinche y me dijo, empieza. Y yo dije, híjole, eso lo está haciendo de mala intención. Pero no, pues me tuvo ahí por meses casi. Hasta que él ya un día llegó y dice, ahora te voy a dar una clase de imaginación. Si tú te imaginas tu dibujo ya que observaste sin ese papel, puede que sea más interesante, ¿no lo has pensado? Y bueno, pues seguí trabajando hasta que me dijo el maestro Feliciano Peña y Arturo Estrada y otros más que había tenido. Oye, López Losa, mira, ya nos dimos cuenta que tú aquí realmente ni estás pintando. No te interesa, te interesa más el dibujo. Pues sí, es la verdad. ¿Por qué no hacemos una cosa? Tú trabajas en tu casa. Pintas los cuadros y nos lo vas a traer toda tu producción y ya aquí te calificamos. Encantado. Así le hicimos. Me fue mucho mejor. Terminé la carrera de pintura, creo que antes se la preparé. Y así es como empecé. Pues hacía desnudos, hacía caras de gente, hacía naturalezas muertas. Yo dibujaba mucho de todo lo que veía. En todo encontraba que un claro oscuro, que un oscuro. Y mira, hacía igual que la fotografía. Buscaba mis luces, buscaba mis cosas. Yo era feliz de esa manera realmente. Puro carbón y papel. Sí, ya posteriormente sí, ya teníamos pues pinceles y teníamos óleos y de todo. Y empezaba ya la producción. Entiendo que Kandinsky y Klee son pintores que lo han influido. Mucho, muchísimo. Mire, ellos son pintores que al principio estudiamos mucho en la escuela. Junto con Rodolfo Nieto y Ramos Prida, que era otro buen pintor, que ya falleció desgraciadamente. Y Carlos López Motsuma. En fin, discutíamos mucho. Todo, todo, cómo era Kandinsky y sus influencias. Lo espiritual en el arte y muchas otras cosas más. Que después, pues les va uno como dejando, ¿verdad? Porque busca mucho más lo material, el conjunto material, el conjunto de composiciones. Es muy diferente. Y adoraba el trabajo de Archie Gorky. Oh, un pintorazo de Rumanía me parece chévenido, no me acuerdo bien. El caso es que llegué a Nueva York con unas ganas de verlo porque vi que existía, que tenían un cuadro de él en el Museo de Arte Moderno enorme. Y dije, ah, no, eso yo lo tengo que ver. Pues así es como empecé. Y después ya me inscribí en el Prat Grafica, en el Prat Institute, que es una escuela muy superior, realmente es muy buena escuela, para trabajar ya como diseño gráfico y como diseño de pintura también. Puse mi estudio ya bien, porque bueno, pues ya ganaba algo. Y había otro amigo mío, me dijo, yo te voy a traer a Martha Jackson para que vea tu trabajo. Martha Jackson, con Betty Parsons y otras dos o tres galerías en esa época, eran las más afamadas y las más arrebatonas de todo lo mejor que se producía. Total que finalmente un día oigo en las escaleras un paso, rinco y cojo, ¿verdad? Y mi amigo que sube volado, que era un encanto de gente, y tocando la puerta dice, López López, ahí está Marta, allá llegó Martita, abre la puerta, abre las ventanas, que no se huela. Bueno, pues sí, y sí, entra una viejecita, enérgica y feroz. Entonces se siente y dice, a ver, muéstrame su trabajo. Y empecé aquí en cuadros. Dice, ¿no son bastantes? ¿Qué? ¿No tiene más? Sí, y les acabó. Hasta que dije, joder, malvada señora, me está vacilando. No, no, al final se queda así, pensando. Había unas caras muy expresivas, muy expresionistas, porque no se olvide estar que, bueno, en esa época, pues, admirador de Archel Borg y admirador de muchos pintores expresionistas, ¿verdad? Y, total, al final se queda así viendo Marta y dice, mire, me encantan esos cinco, seis cuadros. Póngales precio y se los voy a pagar. Me los llevo a usted al estudio mañana, a la galería, y yo le hago su cheque ahorita. Uy, pues ya está bien nublado. Después una gran, gran exposición que se llamaba Figuraciones. No, hombre, estaba hasta carapel. Había este, tapi ese. No, no, yo dije, híjole, esto era en serio. No, sí, era en serio. Es cuando aprende uno que, pues sí, hay gente que sí se dedica a conservar el arte y a verlo, ¿no? Pero llega un momento en que yo ya quería irme a Europa. Y ya en Nueva York, cuando estudiaba y trabajaba, bueno, pues me fue muy bien. Tenía yo algo de lana ahorrado, de ahí voy a Europa. Bueno, pues Europa también me entusiasmó muchísimo. Viví mucho en Francia, en Italia, en Yugoslavia. En Yugoslavia me invitaron, era muy chistoso. Ahí estuve pintando un mural en la Universidad de los Trabajadores. Era un mural enorme, muy bonito. Y bueno, pues ahora sí que el mural representaba el empuje de la humanidad. Y ya saben, muchas cosas que iban de acuerdo con el socialismo en esa época. Fue un trabajo donde terminé exhausto. Hice mucha litografía con Bramson, porque tenía ahí un contrato para hacer litografías. Hasta que decidí regresarme a México. Y me regresé a México y dije, bueno, ¿qué oficio tengo? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Qué puedo ofrecer? Pues artes gráficas. Y así es como empecé a hacer grabados. Muchos grabados. En metal, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente grababa en linoleum. Para mí eso no era grabado. Fue una vida muy fascinante. Porque además a mi taller se empezó a abrir mucho. A muchos artistas. Y llegaba ahí Gunter Gerso. Y Toledo a veces nos iba a visitar. Y muchos, muchos amigos. Leonora Carrington se iba a hacer sus grabados. Leonora, pero es que eso es muy difícil. Nada es difícil para mí. Y ahí estaba con su mesotinta hasta que le graba su grabado, ¿verdad? En esa época llegó Jan a México. Y nos conocimos. Entonces Jan se vino al taller. Empezamos a trabajar juntos. Y un día me dije, ¿por qué no das unos cursos en la Jan Baneik? Que es donde él había estudiado. Dije, ¿por qué? Pues no, no tengo idea del contacto. Ay, no. Dice, nada más envía tus fotos, envía algunos grabados. Y que te respondan. Y una buena carta. Ah, así lo hicimos. No, como a las dos semanas llegó la carta. Que si me aceptaban, como he invitado maestro a dar clases en la Jan Baneik. Pues era un gran honor. Maestro, en 1975 ingresó a la colección Pago en Especie la primera pieza de su autoría. Pues este era muy de esa época, Fils. Era romper con todo lo que tenía un antecedente social que no permitiera que respiraran obras de arte. Era romper con muchas fórmulas y concesiones, ¿verdad? Casi comparaba cada cuadro de ruptura con algún pintor norteamericano, holandés o alemán. De cualquier parte del mundo. O sea, en realidad tenían una gran influencia de otros pintores. Pero era importante porque estaban aprendiendo. Y eso fue lo bonito de ruptura o de como le quieran llamar. Que por primera vez se sentaron los pintores a decir, bueno, no todos son monitos o inditos o cosas de cachuchita o cosas simpáticas. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Y se pusieron a pintar y digo, nos pusimos porque de paso me arrastraban a mí. Mire, lo que pasó con esos cuadros es que la galería era quien se encargaba de ello. Fue la galería quien me dijo que yo tenía que pagar en especie. Entonces yo dije, bueno, sí, me encanta el programa. Yo creo que debía, en ningún país así, solamente en Holanda. En Holanda y en Irlanda le permiten pagar con obras impuestos. Y entonces el único quien lo tiene es México. Yo creo que México tiene unos privilegios muy de principio muy importantes que debería conservar y tratar de cuidar. Uno de ellos es, entre esto de pago en especie, es los premios nacionales y las becas que tienen para los jóvenes creadores. Pero yo creo que buenos artistas, buenos artistas, hay muy pocos o casi no hay. Y precisamente por ello, porque es un challenge el estar trabajando arte y diferentes tendencias y pues no dejarse, no dejarse caer. Creo que cada persona tiene su personalidad para poder vivir o no vivir. Usted puede ser lo que quiera, pero si no tiene el espíritu de llegar a donde no existe algo, usted es perdido. Yo creo más que nada es eso, el ímpetu de estar allá. Hay miles de formas y de teorías que podemos repetir y decir. Pero vay y dígame cuál es la verdad. Digo, la muestra que sí se puede es a los artistas que tiene usted ahí. Todos la hemos hecho bien. Y yo creo que hemos trabajado. Porque para de verdad ser artista y tener algo, yo creo que hay que pintar muchísimo, mucho. Terminar exhausto. Y es la única manera, yo no veo otra. Yo creo que la pintura es mucho a lo que guardamos en el cerebro, en nuestro pensar. Es más que el ejercicio físico de proporciones humanas o de proporciones de la vida. Las proporciones también son otra cosa. Muy diferente. Pero ya la pintura, el dibujo, la escultura, todo ello, yo creo que está más en nuestra cabeza. No hay duda de ello. A veces me siento en la calle y todos los que van pasando me pongo a dibujar a ver cuántos me quedan. Y es muy bonito porque descubrí una cosa. Y después llego aquí a la casa y dice, este podría ser un buen cuadro. Y es cuando empiezo a dibujar el cuadro. No, 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 todos son buenos, obviamente. No en todo somos lo que queremos ser. Pero sí es muy interesante y es un campo muy abierto. Muy, muy abierto. Ejecutar más esculturas en bronce y no sé, seguir casi como siempre. Y digo, yo no tengo que cambiar mucho. Yo puedo seguir igual que antes y produciendo igual. Alguien decía, si tú cambiaste es que ya te equivocaste. Ya no es igual. Y es verdad, si uno tiene un cambio es que pues ya se equivocó, ¿no? Ya fracasó, váyase a otro lado con otra cosa. Yo nunca coincido el cambio como algo que tiene que ser diferente. Puedo ver la transición de una etapa a otra etapa. Pero no es igual la transición que el cambio, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Porque el aspecto social no existe, es un estorbo. Es una convicción para poder, según esas personas, realizar algo. Y yo no creo en ello. Yo pienso en la soledad del hombre, que es la cosa más hermosa y más bella de la tierra. Cuando el hombre está solo y aprende, y aprende a saber la luna, aprende nuevamente. Porque no sabemos muchas cosas por andar con esta sociedad que nos obliga a vestirnos de tal moda. Y que los zapatos así, y que los libros que leímos son estos. Son puras mentiras. Porque si usted indaga, no leyeron ni esos libros, ni se han comprado lo que han dicho. ¿Qué puede hacer un joven que se entregue a morir? Que mete al estoque a morir, ¿verdad? Es como si lo atacara a un toro feroz. Hay que atacarlo, hay que encajarle, ¿verdad? Porque es muy difícil, no es fácil. Eso de que voy a ser pintor, pues buena suerte, matador. Por eso existe esto. Porque pues no. Yo he visto tantos, tantos jóvenes, no tienen esa idea, que quieren ser esto, que quieren ser escultores. Y al rato los encuentro vendiendo algo, ¿verdad? En la calle. Pues qué triste. Qué triste en todos los sentidos. El arte en sí es una forma de ser de un grupo de personas. No de una sola persona. Eso de que una sola persona tiene una cualidad, ¿verdad? Y se distingue porque es bello, porque es una mentira también, otra vez, ¿no? Muchas veces me decía Juan Soriano, que también éramos muy, muy amigos. Me decía Juan, decía, es que mira, López López López, date cuenta. Lo único ya que cambia la sociedad es un buen cuadro. Un buen cuadro es capaz de completamente evolucionar todo lo que tú puedes ver. Un buen cuadro te puede hacer pensar cosas muy diferentes a lo que tú pensabas. Querida cámara, yo soy Luis López López López. Me da mucho gusto conocerlos. Yo creo que está Vicente Huidobro, Guillén. Bueno, García Lorca lo adoro, ¿no? Se me hace soerbio las palabras que pueda decir. Roma. Ay, la italiana. El barro es muy rico. Todos. El barro es muy rico. El barro es muy rico. Y, bueno, el barro es muy rico. Y, bueno, el barro es muy rico.